¡Suscríbete al canal! No quiero usarte la oportunidad Haces que me motive y me provoca sin necesidad Cuando estamos solos, tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel mientras te beso la boca Quiero que se repita la ocasión Quiero que tú repitas tus movimientos Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y bregamos con la situación Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repitan tus movimientos Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y mejor tenemos sexo Yo sé que estás consciente de lo que de ti me han dicho Te gustan las mujeres, pero te encanta el bicho Yo estoy claro de lo que de mí te han dicho Que lo tengo grande y que bien rico chicho Yo sé que a ti te gusta cuando hacemos el amor Prendemos en llamas juntos en la habitación Juntos en la habitación Quiero que se repita la ocasión Quiero que tú repitas tus movimientos Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y mejor tenemos sexo Y mejor tenemos sexo Habitando en el hotel Yo sé que vas a tener un lugar Te la voy a comer Este bicho te vamos a ver Haciéndolo contigo yo me crezco Bien rico te la voy entrando bien lento Me gritas cañe más duro Y yo que soy un bellaco La embarro toda de besos Ese cuerpo se nos mató Ay ma tú dices Conmigo quieres lucirte Hacerme cosas malas La demonia, convertirte Yo arriba, tú abajo, yo abajo, tú arriba, tú encima, toda la noche para la noche Quiero que se repita la ocasión, quiero que tú repitas tus movimientos Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y bregamos con la situación? Quiero que se repita la ocasión, quiero que se repitan tus movimientos Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y mejor tenemos sexo No sé por qué no quieres darte la oportunidad Haces que me motive y me provoca sin necesidad Cuando estamos solos, tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel Mientras te beso la boca Estamos representando el género El Robert Pop-pop-bumpy H-cream Chocolate Black Mamba, baby Punch it ¿Por qué? Porque lo que tú haces en un día nosotros lo ganamos en seis meses Estamos hasta abajo de la cadena alimenticia Representando Si, si Keep the stripe on Bye Porque lo que tú haces en un día natural Se va a pasar el thor